Oh, ahi esta el gefe en el bófano Esta vez Estamos jugando uno que me han recomendado un chiste Se llama el besillo Y yo no lo voy a hacer Y estan habiendo Estan habiendo este besillo Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y 3,2,1 ¿Qué? Ahí esta Y lo voy a hacer Listo 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 Y Hicel Listo El Duico ¡Gracias! 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 No sé No sé ya se ha hecho ya esta rica si bien 3, 2, 1 esta rica esta rica esta rica esta rica esta rica y 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